El presidente de República Dominicana dispuso la entrega de un apartamento al medallista de bronce olímpico Luisito Pie, campeón de Taekwondo, quien arribó este lunes a su país tras participar en los Juegos de Río. Así lo anunció el ministro de Deportes, quien encabezó el recibimiento del atleta. Además de la casa, el deportista va a recibir una compensación económica que se va a anunciar más adelante. Así que un gran incentivo para este orgullo de Quisqueya y para otros jóvenes que como él sueñan con poner el nombre de su país en alto en unos Juegos Olímpicos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.